Un pueblo que camina por el mundo, gritándome en Señor. Un pueblo que busca en esta vida, la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer. Fiesta de la Epifanía del Señor Del Evangelio según San Mateo, capítulo 2, versículo 1 al 12 Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó Y toda Jerusalén con él convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo Y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella Y los mandó a Belén diciéndoles, vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño Y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino Y de pronto la estrella que habían visto surgir, comenzó a guiarlos Hasta que se detuvo encima en de dónde estaba el niño Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre Y postrándose lo adoraron Después abrieron sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes Regresaron a su tierra por otro camino Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hoy celebramos la fiesta de la Epifanía La manifestación del Señor a todos los pueblos La estrella aparecida a los magos Expresa la luz que guiaba a los magos Para llevarlos a Cristo Hoy todavía sigue llamando hacia Cristo a los hombres de toda la tierra Eso ha sido la estrella que nos ha guiado también a nosotros a Cristo En este relato se mezclan elementos históricos, etiológicos y simbólicos En el relato, ante el anuncio del nacimiento de Jesús Aparecen tres reacciones distintas Las de los magos, la de Herodes y la de los sacerdotes Comencemos con la actitud de Herodes Él apenas sabía la noticia Dice el texto que se turba Convoca a los sacerdotes y doctores Pero no para conocer la verdad Sino más bien para realizar un engaño Esta intención se manifiesta cuando le dice a los magos Que vayan a averiguar qué hay de ese niño Y cuando lo encuentren, avísenme Su proyecto es la de transformar a los magos de mensajeros en espías Herodes no ve más que su provecho y ha decidido deshacerse de cualquier amenaza que turbe su reino Por eso ordena la muerte de los niños inocentes Una medida que tanto otros dictadores de la historia lo han hecho También hoy tenemos Herodes Para ellos no hay epifanía Manifestación de Dios Están cegados por el poder En segundo lugar está la actitud de los sacerdotes y los escribas Consultados por Herodes y por los magos Ellos sí sabían dónde había de nacer el Mesías Ellos se los indica a Herodes Y dicen en Belén de Judá Porque así lo ha escrito el profeta De ti saldrá un jefe Que será el pastor de mi pueblo Israel Ellos saben dónde ha nacido el Mesías Pero ellos no se mueven Sino que permanecen sin hacer nada Esta actitud también está presente entre nosotros Nosotros sabemos que Jesús se encuentra hoy Entre los pobres, los humildes, los que sufren Pero no hacemos nada Y están finalmente los magos Dios se ha revelado a ellos desde el interior de su experiencia Utilizando los medios que tenían a su disposición La costumbre de mirar al cielo Y ellos se ponen en camino Han dejado la seguridad Y dicen con sencillez Hemos visto salir su estrella Y venimos a adorarlo Aquí está su gran lección No se han quedado pasivos Han actuado de inmediato Sin tomar en consideración peligros O detalles de viaje Este es el secreto Cuando se recibe una inspiración de Dios Así fue Abraham Que se puso en camino Sin saber a dónde iba Confiando solo en la palabra de Dios Que lo invitaba a salir de su tierra Sigue diciendo el texto Entraron en casa Vieron al niño con María, su madre Y cayendo de rodillas lo adoraron Adorar para ellos significaba Tributar el máximo honor Reconocer su soberanía absoluta Es la primera vez que este verbo Viene empleado en relación a Cristo En el Nuevo Testamento Es el primer reconocimiento Implícito pero claro De su divinidad Los magos no se mueven Solo por curiosidad Sino por auténtica piedad No buscan aumentar su conocimiento Sino expresar su devoción Y su misión a Dios También hoy la adoración Es el homenaje Que reservamos solo a Dios Nosotros honramos Veneramos Bendecimos a la Virgen Pero no la adoramos Ese es el honor Que se puede tributar Solo a las tres divinas personas Los magos adoraron al niño En la casa En las rodillas de la madre Hoy podemos adorarlo también En la Eucaristía Adorarlo en espíritu y en verdad En lo profundo del corazón Habiendo recibido Sigue diciendo el texto En sueños un oráculo Para que no volvieran a Herodes Se marcharon a su tierra Por otro camino Una vez encontrado a Cristo No se puede ya volver atrás Por el mismo camino Cuando se encuentra a Dios Se cambia la vida Y se cambia el camino La palabra de Dios Que hemos escuchado Debe haber cambiado algo Dentro de nosotros Como nuestras convicciones Y nuestros propósitos Preguntémonos A cuál de estos tres modelos Nos identificamos O queremos asemejar A nuestra vida De los magos Se dice que al volver A ponerse en camino Se llenaron de alegría Nada semejante Para los que prefieren Permanecer tranquilos en casa San Agustín dice También nosotros Hemos sido conducidos A adorar a Cristo Por la verdad Que resplandece en el Evangelio Como por una estrella En el cielo También nosotros Reconociendo y alabando A Cristo Nuestro Rey y Sacerdote Muerto por nosotros Lo hemos honrado Con oro Incienso y mirra Nos falta ahora Solamente testimoniarlo Tomando un nuevo camino Volviendo por una vía Distinta De aquella por la cual Hemos venido Que el Señor Los bendiga Lo que camina Por el mundo Gritándome En Señor Un pueblo Que busca En esta vida La gran Liberación Los pobres Siempre esperan El amanecer De un día Más Estoy sin opresión La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Decirle A sobre ustedes Que los acompañe Siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó Este video Y desea Seguir Recibiendo El Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas Reflexiones Más Ayúdanos A seguir Creciendo Suscríbete A este canal De YouTube Activa La campana De notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo Con todos Tus seres Queridos Que el Señor Te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones